Hasta el día de junio de 1945, en todo el territorio argentino, se conducía por la izquierda. Fue una costumbre heredada de Inglaterra. Sin embargo, a partir de esa fecha, el gobierno estableció que se debía manejar por la derecha. Y hoy, 76 años después, lo seguimos recordando. Este día, obviamente, como te decía antes, recuerda un cambio, un enorme cambio, y es el mismo que necesitamos hoy. La inseguridad vial todos los años se cobra muchas vidas, sobre todo de jóvenes. La mayoría son evitables. El consumo de alcohol antes de conducir, el no uso de casco al subirse a una moto, o el exceso de velocidad, son los tres principales grandes factores de riesgo vial y tenemos que atacarlos entre todos. Las provincias donde se ha instaurado desde hace un tiempo el alcohol cero, hay muchos más conductores que dan cero, respecto de las provincias que aún tienen esta tolerancia. Tenemos que, claramente, este es un problema de varones, de sexo masculino. El 90% de los casos positivos son varones, con lo cual es hora de replantearnos este viejo cliché de que los varones manejan mejor. Bueno, si vas a manejar alcoholizado, claramente no manejas mejor que una mujer. Fundamentalmente, estos son los datos. Este 5%, dice que hay 95% que le hacen las cosas bien, pero este 5% es un núcleo al que hay que seguir buscándole la forma de llevar cada vez más gente hacia el no alcohol al volante, porque, como decíamos, manejar después de haber tomado alcohol es sinónimo de una tragedia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial presenta diversas líneas de trabajo para evitar que aumenten los siniestros viales y, por ende, las víctimas fatales. Una muy fuerte es en el uso del casco en los motociclistas, sobre todo en el NOA y en el NEA, donde el nivel de uso es bajo. Estamos trabajando en el Plan Federal de Seguridad Vial de Motociclistas con todas las provincias, estamos yendo a las provincias, estamos capacitando, por ejemplo, a los conductores de delivery, que en esta pandemia han proliferado y son realmente una pata esencial. Y en muchos casos es gente que agarra la moto sin experiencia para poder trabajar y llevar plata a su casa, y necesitan ser capacitados. Es muy difícil manejar una moto y necesitamos que la licencia se entrega a quien realmente sabe hacerlo, porque en eso le va a la vida. Ese es uno de los ejes. Y otro es la educación vial. Por primera vez hemos logrado, con el Ministerio de Educación de la Nación y de las provincias, ver la posibilidad concreta de que la educación vial se imparta en las aulas, y no en charlitas que da una ONG o el mismo Estado una vez y nunca más. Estamos capacitando mediante el Instituto de Formación Docente a miles de docentes en todo el país con puntaje. O sea, esto es seductor para los docentes, no es que le estás sumando más carga horaria a cambio de nada. Organizaciones sociales como Luchemos por la Vida, Madres del Dolor, impulsaron la iniciativa Calles para la Vida con el objetivo de lograr reducir la velocidad a 30 kilómetros por hora en las calles. Actualmente, 22 ciudades han adherido. La potestad de fijar la velocidad en las ciudades es del Intendente, del Consejo de Everante y demás, pero obviamente estos 30 kilómetros no están pensados para rutas ni para vías rápidas, están pensados para los centros urbanos, donde vos tenés una interacción permanente de autos colectivos, peatones, ciclistas, y la ciencia demostró que si vos vas a 30 kilómetros por hora y atropellás a un peatón, sus chances de sobrevida son muy altas y a medida que aumenta la velocidad del auto que enviste o del vehículo que enviste, esas chances de poder seguir viviendo después del siniestro se reducen exponencialmente. Durante este último año, la pandemia llevó a que se circule menos y hubo una reducción cercana al 35% de siniestros y víctimas fatales. Pero la región, ¿qué compromiso tiene con la seguridad vial? Tanto Neuquén como Río Negro tienen compromiso con la seguridad vial, trabajan, nosotros tenemos una base ahí en Cipoleti, vamos a abrir otra, estamos trabajando con la Universidad del Comahue para tecnología, para el control, es decir, están haciendo las cosas bien, ojalá esta impronta de trabajo que muestran las provincias se replicara en todo el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!